muy bienvenidos a usted y la gente a su canal portales 503 el día de ahora nos encontramos gente en este pueblo hermoso que es el pueblo de pacho llevando lo que son imágenes de esta celebración del día de la hispanidad que se celebra en este pueblo aquí podemos presenciar la primera persona que están cruzando en este hermoso desfile así que saluditos a usted que siempre está pendiente de nuestros contenidos en el canal dándole gracias al día a día a las personas que aún pues se van suscribiendo sean bienvenidos y les agradecemos a usted por su apoyo así que vamos a llevar imágenes para que usted pueda divertir así que si no nos escuchan hablar no se preocupe que nosotros por aquí estamos pendientes de estas imágenes así que saluditos esto es mi gente lo que se está llevando el día de ahora en esta pequeña celebración en este pueblo de pacho siempre para aquellas personas que aún no saben dónde queda este pueblo este pueblo pues es parte de la isla de long island así que este es el hermoso pueblo de pacho long island nueva york como siempre así que saludos como pueden ver aquí están presenciando las primeras imágenes de las personas que están en el desfile y aún pues vienen llegando así que saludito saludito esto es lo que está llevando mi gente en este hermoso pueblo al día de ahora así que saluditos aquí tenemos por decirles de personas de diferentes países como los también esto es lo que se vive esto es lo que se está llevando el día de ahora en este hermoso desfile pueden ver presencia de guatemala el salvador república dominicana mi gente y para todos mire esto es lo que se está viviendo así que saludos así que saluditos a usted que siempre está pendiente de nuestro contenido saludos saludos donde quiera que usted nos vea que sea bienvenido a este así que se vive mi gente en los fines de la hispanidad en este pueblo de pacho como pueden ver aquí estamos anunciando algún desfile de estos hermosos carros que nunca pues pueden portar esto y y y y y y y ¡Gracias! 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 Esto es lo que se ve vigente en este hermoso pueblo del Parque hoy en día de ahora! Así que saludos a ustedes que siempre están presientes de nuestro contenido. Así que siga, siga, siga entretenido su maquina, que esto pues aún continúa. Así se vive mi gente y está bien con las personas que se han hecho presente al desfile. Como pueden ver aquí al día, de la carretera. Está bien frío mi gente, pero aquí pues como ven, todo el mundo pues apoyando lo que es esta celebración. Esta celebración de este evento que se está llevando en el pueblo de Paso. Así que así está viviente todo el ambiente que se está viviendo en este hermoso pueblo. Así que vamos a ver un poquito de imágenes de los pasaditos para que usted pueda ver cómo se está llevando este hermoso desfile de la hispanidad. Como pueden ver, aquí tenemos con presencia de personas ecuatorianas de todos los países centroamericanos. Este es el desfile de la hispanidad. Así que seguimos mi gente, así que usted siempre pendiente que el desfile continúa. Como pueden ver mi gente, así está el ambiente de esta celebración del Día de la Hispanidad en el pueblo de Paso. Aquí seguimos mi gente, así que usted pues no se pierdan hasta el final, verdad, lo que es este hermoso desfile. Así que por aquí seguimos nosotros, este hermoso desfile, llevándole a todos ustedes estos hermosos contenidos. Aquí estamos viendo mi gente, una presentación pues de diferentes países, verdad, como El Salvador, Ecuador, Guatemala. Anteriormente mi gente, al inicio pues pudimos mostrarle a todos ustedes, como pueden ver aquí va la bandera de Ecuador. Esta es la de Ecuador mi gente, les hemos podido mostrar a todos ustedes lo que son las banderas de diferentes partes, verdad, así que seguimos. Así que por aquí se acerca otro rupito mi gente, vamos a encargarse. Un wollte en Colombia, el carrer de Caragua, los propios, la gente de los únicos más solicitados, México,setos, cuatro, cuatro, seis, cuatro... ¡Vamos! Bueno, aquí estamos pronunciando, mi gente, lo que supone una danza ecuatoriana. Así que disfrútenlo a ustedes. Esta hermosa, la hermosa baila, así que lo pueden ver. ¡Vamos! 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 Este es el ambiente vigente que se vive en esta celebración del Día de la Hispanidad. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal!